¡Vamos, amigo! Toco la punta del pie, ¡vamos! ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? ¡Vamos, chula! Estoy viendo, ¿eh? ¡Cambio! ¡Vamos, Isi! ¡Ahí va! ¡Levanto la espalda, eh! La columna lo más arriba que puedo, levanto la cola. ¡Levanto bien la cola! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Viene arriba! ¡Levanto la espalda! ¡Levanto la espalda! ¡Últimas dos series! ¡Vamos!